La salud del presidente venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías, se ha convertido en todo un misterio y en toda una novela de terror. Y es por eso que hoy queremos aclarar ciertos puntos y para eso hemos invitado al doctor José Rafael Marquina, quien es especialista y médico del área, además de un conocedor y seguidor de todo este trauma que ha sido la enfermedad del presidente Chávez. Bienvenido Marquina, ¿cómo estás? Gracias. Gusto en saludarte y sobre todo porque has manejado, has estado últimamente manejando cierta información y la has hecho pública en relación a criterios médicos sobre el procedimiento que se ha seguido en cuanto a la enfermedad del presidente Chávez. Cuéntame hoy, ¿cómo está la situación de salud del presidente? Sí, es cierto lo que dice la información y lamentablemente nadie lo ha desmentido. Todo lo contrario, todas las informaciones que he dado, de hecho se han verificado, producto de los acontecimientos en el momento que han venido sucediendo. El presidente Chávez lamentablemente tiene un cáncer con varias metástasis en el cuerpo. Tiene metástasis en el hígado, tiene metástasis en la glándula adrenal, tiene metástasis y aumento del crecimiento en el lugar donde él tiene su tumor. La enfermedad está bastante avanzada, los últimos reportes que tengo le están dando radiación, hasta el momento lleva alrededor de 8 o 9 radiaciones, 9 tratamientos de radiación, radioterapia y no está respondiendo. Ha tenido ciertas complicaciones, va a ser la radiación, se la comienzan a las 6 de la mañana, alrededor de una hora porque le están dando radiaciones en diferentes partes de su cuerpo. Una cantidad de efectos colaterales es porque no le están dando radiación en una sola área, le están dando en diferentes sitios. Ahora, sí, ahora conozco, doctor, de tu trayectoria, de tu seriedad, del prestigio que gozas aquí en el suroeste de la Florida. ¿En base a qué información puedes tú dar esos criterios que me estás dando? Mira, hay muchísimas personas preocupadas por la salud de Chávez. Nunca vamos a ver pruebas de la enfermedad de Chávez, producto del sistema totalitario de las libertades de expresión que existen en Venezuela. Precisamente por eso te lo pregunto, porque ha habido pues información, de repente hoy escuchamos algo, mañana escuchamos el desmentido y así sucesivamente pues se ha creado todo un dime y direte y esto es cierto y esto es cierto. No, es que lo grave es que no ha habido un desmentido, es que ojalá y ojalá el presidente Chávez saliera con pruebas, con films, con imágenes de radiografía, con imágenes de tomografía diciendo que esto no es cierto. Nadie quiere en Venezuela que se muera el presidente Chávez. Queremos que haya un proceso democrático, queremos que el presidente Chávez se recupere. Lamentablemente hay una incertidumbre muy grande. El presidente Chávez está gobernando desde la isla de Cuba desde hace mucho tiempo. Los venezolanos queremos saber realmente la condición del presidente Chávez. Vamos a votar por un candidato a las elecciones en el próximo octubre. Queremos saber realmente la condición. Lamentablemente hay... Mira, yo no digo... Lo importante no es que lo que yo diga se pueda comprobar porque nunca van a haber pruebas y tampoco voy a comprometer a las personas que me han dado la información, que son muchos allegados al presidente Chávez. Lo importante es que para el presidente Chávez es muy fácil sacar a la información, la información a la luz pública, decir, mira, esto es lo que yo tengo y que le hablen claro al país. No ha habido una respuesta contundente por parte del gobierno. Eso ha sido lo más grave de la situación. Esto es lo que ha agravado toda la situación y, por supuesto, lo que le ha dado mucha más veracidad a las personas que hemos coincidido. Yo no soy el único. Fíjate, hay muchísimos periodistas que hacen periodismo de investigación. Hay muchísimas personas ligadas al presidente Chávez. Inclusive esto lo vino diciendo anteriormente uno de sus médicos, el doctor Navarrete, que tuvo que salir de Venezuela. Para esto hay consecuencias graves. El que habla de la salud del presidente Chávez en Venezuela puede ser inclusive perseguido criminalmente y judicialmente en base a que le van a investigar, le van a fabricar algún tipo de cuestión criminal. Ahora, en base al diagnóstico que inicialmente se dio sobre la enfermedad del presidente, para un médico sería fácil poder adelantarse a lo que le va a suceder al presidente. Sí, mira, es muy fácil porque el presidente Chávez, por ejemplo, dice en octubre que él no tiene ningún tipo de metástasis. Estoy hablando de las versiones del presidente Chávez. En febrero ya dice que tiene un tumor de dos centímetros. Esto es sumamente grave, que un tumor haya crecido de nada, de cero a dos centímetros, en solamente tres meses. Eso tiene un crecimiento exponencial de aproximadamente 17 días, que es el tiempo en el cual está duplicando el tamaño. ¿Qué pasa? De no tener un tratamiento efectivo, la expectativa de vida del presidente Chávez pudiera ser alrededor de seis o ocho meses, a partir de ahora. Estamos hablando de noviembre, diciembre. En caso de un tratamiento efectivo, que ese crecimiento se logre disminuir aproximadamente un 70%, que es generalmente lo que la radioterapia hace. La radioterapia no es curativa y el cáncer del presidente Chávez a este punto es incurable. Lamentablemente el desenlace va a ser fatal. Es un cáncer sumamente agresivo. Lo que no se pudiera determinar sería el tiempo. No, sí. Inclusive yo pienso, mira, lamentablemente yo no creo que el presidente Chávez... Hablemos en el mejor de los casos. Y lo he dicho varias veces, en abril sería uno de los mejores de los casos, en caso de que tuviera una excelente respuesta a la quimioterapia y una excelente respuesta a la radiación. Vamos a ver un presidente Chávez energético saliendo en cámaras en una cantidad de apariciones mediáticas, porque esa pues va... Recordemos que estamos en campaña electoral y que hay que vender a un presidente Chávez sano. Pero otras cosas, por otro lado, no vamos a ver un presidente Chávez recorriendo casa por casa y recorriendo el país en la misma forma como lo recorrió hace seis años. Sí, en base a esto que estamos comentando sobre la imagen que el gobierno quiere dar del presidente o la información que le está dando, en estos casos, doctor, ¿consideras que se está llevando el protocolo adecuado en cuanto a la información que se le está dando a los venezolanos y en cuanto a la información que está saliendo el resto del mundo desde Venezuela o en este caso desde Cuba, donde se maneja la información real? Es que... ¿Se está siguiendo con el protocolo que internacionalmente o que dictan los parámetros que se debe hacer en cuanto a informarle al público sobre la salud de su mandatario? Sí, es que el problema es que no se le ha informado la información que en Venezuela, la gente tiene en Venezuela, viene fuera de Venezuela. Porque las redes sociales... Sí, pero las redes sociales han servido de instrumento para esto, porque de hecho el mismo presidente ha dicho, yo soy el único autorizado en hablar de mi salud y ha colocado recientemente en el Twitter, llegaron mis hijas, llegaron mis nietos, me han dado un baño de amor, estoy feliz, estoy contento, me estoy recuperando. No, pero fíjate... Fíjate un punto muy importante, fíjate un punto muy importante, que se dijo inicialmente que iba a ser la vocera y la ministra Sader. La ministra Sader en una rueda de prensa admitió públicamente que el presidente Chávez lo iba... y fue una forma muy valiente, lo he dicho, tuvo una valentía la ministra Sader de decir en frente al presidente Chávez que le iban a radiar, que le iba a tener radiaciones en sus células malignas. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay admisiones de voceros oficiales que el presidente tiene células malignas. El presidente tiene una enfermedad muy grave. El problema, lamentablemente, lo vuelvo a repetir, es que los medios de comunicación en Venezuela, sobre todo la prensa escrita, está sumamente censurada. Entonces, la palabra metástasis, el hablar, el discutir, una discusión abierta como la que tenemos acá del presidente Chávez, eso jamás pudiera existir en Venezuela. ¿Y esto consideras tú que ha empeorado la situación porque esto se presta a que el pueblo se va mal informado, se presta a que haya información incorrecta, que la gente esté recibiendo algo que no es la intención del gobierno, que la gente no reciba una información clara y más bien busque otros medios como son las redes sociales para informarse? Sí, es que mira, esto afecta a todos los venezolanos. En Venezuela el gobierno es parte de la vida de cada uno de los venezolanos. No solamente eso, afecta al país, afecta a la inversión extranjera. Recordemos que Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo del mundo. Venezuela es un socio comercial, lo quieran o no, de los Estados Unidos, de Colombia, de países muy importantes, inclusive ahora de la China, de Rusia. Una cantidad de países necesitan información, necesitamos saber la condición actual del presidente. Mira, es que el venezolano común, el venezolano va a ir a un proceso electoral. ¿Quieres saber? El presidente Chávez. Chávez es el líder y es el representante de todos los venezolanos, independientemente de lo que pasa en las próximas elecciones. Y todos los venezolanos estamos preocupados y queremos ver exactamente qué es lo que va a pasar con el mandatario en Venezuela. Y fíjate, otra cosa que preocupa a los venezolanos es la pobre atención médica. Y eso es lo que me ha preocupado a mí muchísimo. Mira, de verdad, yo le deseo lo mejor al presidente y me gustaría mucho ver al presidente que se ha atendido en los mejores centros especializados del mundo, no en Cuba. Cuba tiene un atraso tecnológico gigantesco. Creo que ha puesto adelante más la seguridad que la salud. Porque de hecho, las hijas del presidente han estado solicitando una segunda opinión de los médicos en Brasil que han tratado al presidente Lula. Y eso nos lleva a confirmar eso que me estás diciendo, de que no están conformes con el tratamiento. No, y Cuba no tiene el volumen de casos que tiene un país grande. Recordemos que Cuba es un país bastante pequeño. En Cuba hay muchas enfermedades tropicales. Muy pocas personas padecen del cáncer en Cuba. En proporción, por ejemplo, con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país donde se ven muchísimos casos. Hay centros de referencia internacional. Entonces, claro, este caso, por ejemplo, el leomidosarcoma, que es el tumor que tiene el presidente Chávez, solamente se verán probablemente un tumor de estos una o dos veces al año. Para finalizar, porque el tiempo se nos termina rápidamente. ¿Vendría Chávez a tratarse su cáncer a Estados Unidos, sí o no? Ojalá, mira, ojalá y dejara un poco al lado las pasiones políticas y viniera, por ejemplo, a Lenny Anderson, se lo he dicho muchas veces. O inclusive que fuera Brasil, fuera otro país que tuviera mucha más tecnología y mucha más experiencia. Es que la palabra es experiencia. En Cuba no hay la experiencia. En este tipo de casos, así es. Bueno, esperemos que tomen, de todas maneras, la mejor de las decisiones y que podamos salir, pues, satisfactoriamente, o la familia, pues, satisfactoriamente de todo este mal rato. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en Telediario por Telenudores. ¡Gracias!